Carol Colors, vicepresidente de turismo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, informó que el problema de ruido del Centro Histórico de Mérida quedó solucionado y que ahora todos deberán cumplir con los nuevos lineamientos que presentará el Ayuntamiento de Mérida. Tiene que haber reglas y las reglas hoy día yo creo que van a limitar el tiempo que uno puede tener música en vivo en lugares abiertos, por ejemplo, y cosas de esa naturaleza. Pero definitivamente yo creo que ya está listo, ya va a estar en el público en cualquier momento y pues no va, a lo mejor no le va a gustar a todos, pero tenemos que hacer algo, por supuesto. El entrevistado señaló que se trata de convivir tanto habitantes como comerciantes en forma armónica, pero también manifestó que es necesario que algunos espacios de la capital tengan sus propias reglas. Yo sigo luchando por Paseo Montejo, yo creo que Paseo Montejo siendo un lugar sumamente turístico debería tener sus propias condiciones, pero al final de cuentas hoy día las reglas vienen para todos y se va a tener que acoplarnos todos a estas nuevas condiciones. Dijo que en breve los nuevos lineamientos serán presentados por la comuna. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivisión. Gracias.